Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay del canal, bienvenidos a Shadows of the Colossus Eh... Shadows... no sé por qué lo digo con ese, es una manía que tengo Eh... Primer gameplay fue, digamos, a medio comentar, ¿vale? Me... acabé el gameplay prontito de tal manera porque maté al coloso que tenemos allí al fondo, el primero Y bueno... El caso que me mandaron a por el segundo y... Y claro, lo que no encontraba ya aquí en el mapa es donde narices lo... pensé que pondrían algún punto o algo, ¿no? Y bueno, pues he tenido que leer y... y básicamente ha sido un... Con lo cual, el coloso siguiente, en teoría, me está apuntando hacia allá Así que... Uy... Eh... ya no me acuerdo cómo se espoleaba el caballo, el triángulo Vamos a darle caña Vale Eh... Hacia allá Hasta el momento encuentro... ¿Por qué he estado dando una vuelta antes por ahí, fuera de grabación? El... Bueno, salvo algún lagarto que he visto por ahí, danzando y tal Eh... no... Mirad, mirad esta parte Es... 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 Es una pasada Es una pasada como está hecho el... El escenario no es muy grande, porque se recorre muy rápido Veis que apenas he hecho nada y ya he avanzado... He avanzado gran parte, ¿no? Pero es que es increíble Y además me da la sensación que está todo cargado Es decir, esto no va avanzando y van cargando las... Las luces o... O las texturas No, no, no Es que el mundo entero ya está cargado Lo cual es una... Es una virguería Bueno Vamos a ver Hacia allá, ¿no? Me apunta hacia allí Vamos a darle caña Es una pasada Juega a revés El juego es precioso Dentro de lo que... Del mundo, ¿no? De lo que el... El creador quiere enseñar Es una pasada Vale ¡No! Madre mía, se me dio la pieza ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? Vale Vale Nos quiere decir Que hay algo abajo Voy a confirmarlo con la espada Es por ahí O sea que no es... Yo lo que quería es comprobar Digo, no vaya a ser que sea por esa bifurcación Por esta bifurcación a la izquierda Pero no Claramente La cámara nos ha dicho que es abajo ¿Veis las sombras que proyectan los arcos? Es que es increíble Y las texturas ¿Qué es eso? Mucho se ve al fondo Un poco más borroso Luego empieza como a cargar Aquí no Aquí está todo ya... Cargado Era una pasada Bueno Vamos a dar una vuelta El caballo es lo único que no me convence Hola cámara ¡Ey! Aquí hay agua Vale 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 Apunta allí Pero ahí no veo nada Salvo que venga ahora de... De buenas a primero Vale Vale Mirad, mirad, fijaros ese detalle A ver A ver si vuelve a suceder Mirad Es ahí Es ahí ¡Oh my god! Que viene Es muy parecido al primero Es muy parecido al primero Voy a bajar Voy a bajar el caballo No quiero que... Bájate, hombre No quiero que lo pise Vale Algo le brillan las patas Voy a intentar coger distancia Y poder usar la espada para que me diga los puntos débiles La espada Sí, claro Vale 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 Sí, pero con un coño Levanta 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 ¡Ey! Ya te vas a caer tan pronto No Vale Ahora sería para escalar Quizás No Vale ¿Me puedes decir por dónde? Vale La cabeza Está claro La cabeza Pero ¡Joder! ¿Y cómo subo? Porque el caballo no vuela Si no me equivoco ¿No? Ahora parece que ha caído ¡Ah, ahora! Mierda 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 ¿Cómo se enganchaba? No me acuerdo Cómo se enganchaba El puto muñeco Con L1 ¿Con L1 puede ser? ¿Cómo se enganchaba? ¿Cómo se enganchaba? No me equivoco ¿Qué es lo que se enganchaba? Vamos a capillarle la espada. Vale, bien, menos mal. No, 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 agárrate por tu madre. Agárrate. Madre mía. ¿Qué tal el gaso voy a pegar? ¿Qué tal el gaso voy a pegar? Joder. Está de quieto, tío. Venga. Vale, es que ahora no me acuerdo. Hace cuatro o cinco días que no juego y es que no me acuerdo atacar el cuadrado. No lo era, claro. Pues sea, el que le daba antes. Vale, ahora. No entiendo. Sinceramente no entiendo por qué antes no me lo ha hecho, ¿eh? Para, 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 tío. Para. Para. Vale, tengo que... No, 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 no. Tengo que recuperar. Vale. Vale, el problema ahora mismo es la resistencia. Voy a caer. Vale, tengo que recuperar, tengo que recuperar. Ahí va. Venga, para. Otro bajo. Madre mía, parece que tengo el toro mecánico de la feria. Vamos. Vamos. Uy, 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 uy. Me quería soltar para recuperar esta mina. Y no. Ahora. Venga, párate, tío. Vale. ¿Qué tal es que hace de pegar? ¡Ey! ¿Y ahora dónde? No, no le hago daño y ya. No, 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 no. Vale, ya tengo un problema. ¿Dónde le tengo que hacer daño? Me voy a ir a la zona trasera. Espero que no sea... No tenga que bajar las patas. Me voy a ir a la zona... ...del culete. Ah, mira. Yo creo que era... Era bastante obvio, eh. No podía ser en otro sitio. Lo que pasa es que aquí va a ser más jodido. Porque es un sitio... ...más difícil para agarrarte. Vale, voy a intentar darle caña rápido. Vamos, que me quedo sin esta mina, tío. ¡Vamos! Queda poquito ya. ¡Una más! ¡Que me caigo! Vale, ha caído. Bueno, un coloso menos. ¿Sabéis qué pasa? Me da miedo que sea tan fácil esto primero el mamut. Era un trofeo. No lo vais a ver. Porque estoy grabando con la play. Ya lo sabéis. Anda, mirad. Ah, pues sí. Pensé la primera vez en el primer colosos. El problema es que me quedé muy cerca de él. Y cuando cayó pensé que me mató. Que me aplastó. Y por eso volví al... Al santuario. O bueno, al templo. Como lo queráis llamar. Pero por lo que veo ahora, aunque me haya alejado... Sí que me ha vuelto a pasar lo mismo. Así que creo que me pasará con todos. ¿Y ahora qué? Bueno, dos de dieciséis. Pero como digo, que sean tan facilotes los primeros... Me da... Me da respeto. A ver qué dice. Vale, el de la izquierda es un pájaro. Pero no toca a ese. Toca al de la derecha. Así va por orden. Si manda alguna pista... No tengo ni la más mínima idea. De qué es lo que quieren decir. ¡Op! Ah, bueno. Esto es un guardado automático, no... ¡Abro! ¡Abro! No sé el nombre del cabal. ¡Abro! ¡Arro! ¡Abro! 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 Ni idea. Bueno, pues... Gameplay cortito. Porque voy a intentar hacer... Gameplay por coloso. Lo que sí que voy a intentar ver es... ¿Cuál es el camino que hay que tomar? Uy, perdón. No me quería bajar. ¡Abro! Me imagino que ahora vuelvo a cruzar el puente. Voy a parar aquí. Efectivamente. Hay que cruzar el puente, pero seguir recto en vez de bajar. Vale. No puedo mover el mapa, pero bueno, más o menos calculo que va a ser hacia la izquierda. ¿Vale? Hacia la izquierda. Bueno, sería bueno tener... Pero bueno, tampoco tiene mucha dificultad en contra de los colosos. Un mapa no le encuentro yo sentido. Lo dicho, ha sido un placer. Vale. Un gameplay cortito, algo distinto en el canal. Pero el juego invita a ello. Y espero que el siguiente pueda ser también comentado. Porque, bueno, dada la duración, pues... Lo puedo encuadrar estos gameplay en otros momentos. Así que es bueno que sean cosas cortitas. Lo dicho, ha sido un placer. Me voy a ver ahora el Brasil-Suiza. Estamos a domingo 17 de junio. Y, bueno, un partido... No sé, yo lo veo un tanto desequilibrado. Pero recordemos que Suiza nos ganó el año que ganamos el Mundial. Así que no hay que darlo por un sido y más. Después de venir de un Alemania 0-México 1. Así que nada. Os he metido aquí un off-topic de fútbol, de Mundial. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente gameplay, chavales. Adiós. Nada, aquí agro. Siga su bola. Agro se llama el caballo. Me acabo de acordar ahora mismo. No sé por qué. En fin, lo dicho. Adiós.